¡Vamos! Te invito a dar una vuelta por mi Cancún. Esta parada de autobús es conocida por los cancunenses de antaño como la Patagonia. Aquí pasan diferentes rutas que te llevan a la zona hotelera. La primera playa que ves aquí a la izquierda es Las Perlas. Más adelante vamos a llegar a Playa Langosta y Chacmol, que son las preferidas de las familias locales para pasar el fin de semana. Aquí es el Jardín del Arte, pero ojo, del lado derecho es la Laguna Nichupté y del lado izquierdo es el mar. Los dos son de agua salada, pero no es lo mismo. Este puente es Nizuk, que al igual que el que pasamos hace un momento, son lugares donde la gente acostumbra a pescar al anochecer. ¿Alcanzas a ver las letras de Cancún? Bueno, esa es Playa Delfines, mejor conocida como El Mirador. Ahí nos vamos a tomar las fotos del recuerdo y si nos da tiempo, te llevaré a que conozcas las ruinas arqueológicas. Y de regreso, nos vamos a bajar en el Museo Maya, que también tiene unos pequeños, pero no menos importantes, vestigios mayas. Cancún, 52 años y la historia continúa.